El mexicano Emanuel Lubezki se consagró este domingo en la gala que premia lo mejor del cine como uno de los grandes directores de fotografía de todos los tiempos. De la mano con directores mexicanos ganó mejor fotografía en 2014 con Gravedad, en 2015 con Berman y este año con El Renacido. El centro universitario, ubicado en México donde el apodado como Chivo, realizó sus estudios de cine es ahora un lugar lleno de orgullo. Los estudiantes que aspiran a entrar en el mundo del séptimo arte sin duda sienten que están en el lugar correcto. Pues a mí me hace sentir muy orgullosa la verdad, o sea sí es también como una inspiración para todos a nivel general de todos los estudiantes que nos dedicamos a esto. Una noticia de estas calienta el corazón y creo que independientemente de que no estén haciendo cine hablado en español o cine mexicano como tal, hay una raíz mexicana y hay una apuesta. El actual maestro de la luz y el plano secuencia reconoció que una de las claves para llegar al éxito es adivinar lo que pasa por la cabeza del director, anticiparse a él y hacerle el trabajo más fácil. Un consejo que los estudiantes de este centro no olvidarán fácilmente.